LLAMADO A LOS BOMBEROS LA TIERRA VA A EXPLOTAR la nueva waifu del comercial de mcdonalds si han hecho lo que hicieron con lady limitescu y la... la... como era? bueno la chica esa de samsung y pasó lo mismo con esta dios mio voy a separarlo si es que aparece algo fuerte capaz lo... mejor lo separo porque no sea tan largo el video que laguntos señores y señoritas como ya conocemos a la empresa mcdonalds se destaca mucho por su venta de comida rápida y que alguna vez por lo menos nosotros hemos comido en ese lugar dando unos momentos muy bonitos para recordar y que por lo menos yo cuando era pequeño después de hacer las compras junto a mis padres ellos me llevaban a comer un mcdonalds mas claro una cajita feliz y como no olvidar los míticos juguetes de mcdonalds que como esta cosa que realmente lleva conmigo mas 10 años en cambio ahora digas ahora los juguetes son una poronga digamos que los juguetes bueno si el que se le puede llamar juguetes están horribles digamos que... ahora si es que no estén dando juguetes y ya punto final he tenido... la mejor que la tengo por allá guardada tirada por ahí esa esta buenísima esa no... esa te dura muchos años solo el brazo ya no se puede mover jajaja y... el que era? ah tenia uno del chavo y la de... de colaje pero cobarde que veía que me tocaba otro y me tocó lo mismo tuve lo de colaje ah si eso de que se cambiaba la parte de arriba y de abajo de los personajes cartoons me tocó las dos veces que fui a mcdonalds me tocó las dos veces colaje pero cobarde no me tocó otro que hijo de... ya que estamos hablando de mcdonalds el 20 de septiembre de este año mcdonalds japón sacó un anuncio publicitario en su twitter que haría un boom total en las redes sociales mcdonalds japón comenzó a transmitir nuevos anuncios al estilo de anime pero el que más dio de hablar fue este anuncio al clásico estilo lofi como recordamos este estilo es muy querido por muchas personas y que es muy moderno y como no olvidar a la tan clásica chica lofi que le dio más importancia a este tipo de estilo el artista que le dio vida a esta creación tan original fue el artista ura-chan que como podemos ver en sus ilustraciones todos siguen un mismo patrón muy lofi osea muy tranquilo y muy amigable ante las personas que miran su arte es más como podemos ver tiene ilustraciones muy buenas en base a muchos animes icónicos que a día de hoy da mucho de que hablar y la que me encantó mucho es esta que es de pokemon que esta muy bien ilustrada pero... eso no es todo porque también tiene animaciones muy buenas y con un estilo único si quieres ver más de este artista muy bueno solo tienes que poner en twitter ura-chan y te va a aparecer de esta nueva campaña por parte de mcdonalds hasta el momento me rezo que no le llegue gente errada en los comentarios o en su... el mensaje privado solamente tenemos la aparición de dos anuncios el primero como ya mencioné muestra una familia comiendo nuggets con pollo y papa fritas juntos en su cocina mostrando un estereotipo de familia feliz muy tradicional y el segundo nos muestra un grupo de jóvenes que parece estar en la escuela secundaria comiendo un mcdonalds ambos están diseñados específicamente para mostrar una campaña de promoción que incluye una comida de nuggets y papa fritas que se podría decir que es un típico menú de siempre y aunque no lo crean este anuncio tan acogedor y sin ninguna forma de herir los sentimientos de ningún humano con uso de razón desde que nació pues digamos que si este breve video de tan solo 20 segundos alcanzó los 80 millones de vistas en la cuenta oficial de mcdonalds japon en twitter ok ok en la red social x lo que al principio pensé que era una broma ah si el de... más y más resultó ser cierto muchas personas de eeuu tuvieron opiniones muy diversas algunas personas consideran un éxito total por el simple hecho de que no seguía la inclusión forzada tan común que a día de hoy pues se esta viendo mucho y estoy seguro que si este comercial se hacía en eeuu lo más probable es que este anuncio publicitario habría incluido una pareja de lesbianas, gays o transexuales para reflejar una inclusión haciendo que en varios foros de eeuu se cree de una guerra total con diversas perspectivas y opiniones de diversas personas en todo el mundo sin embargo en medio de todo este caos muchas personas realmente se centraron en la animación de la familia que es muy hermosa y tierna de ver elogiendo que la calidad de la animación, los colores y el diseño de personajes son una joya artística y que debería ser apreciada personalmente le atribuyo el éxito de este comercial a su semejanza de space family un anime que muchas veces nos ha mostrado un ambiente muy familiar que tienen los personajes haciendo que este anuncio publicitario pegara muy bien osea imagínense al genio que tuvo esta idea con todo el área de marketing celebrando que su campaña publicitaria fue un total éxito y que de un momento a otro muchos medios de redes sociales sacaran artículos donde varios artistas hicieron dibujos muy curiosos de la madre del anuncio catalogandola como la nueva waifu de McDonald's Japón mientras que los japoneses hacían comentarios graciosos sobre como este comercial impulsaba a que los jóvenes puedan formar una familia haciéndose teorías locas que tenían un mensaje subliminal por parte del gobierno japonés como cuando el ex primer ministro Shinzo Abe enfocó muchos de sus años en combatir el escenso de natalidad en Japón y esto es algo que es noticia mundial debido a que la tasa de natalidad no solo en Japón sino en todo Asia cada año pasa de un porcentaje más bajo a más bajo hasta que se vuelva a actir en cambio los occidentales estuvieron durando por presentar una familia tradicional ahora mostrar algo normal significa que te van a afunar si o si ojalá Pain pide un Shinraten sin todo el mundo dejando de lado esa funa sin sentido y muy estúpida el comercial volvió a ser tendencia debido a que la madre del comercial llamada ahora como Mc Donald Milf o Waifu igual toda no pero Mc Donalds ha estado inspirando a una variedad muy grande de ilustraciones realizadas por artistas en diversas redes sociales y tú te preguntarás porque a ella y no al padre o a la niña no a la niña no, por favor no por lo que leí en muchos comentarios esto es debido a la belleza que irradia de esta señora su cabello naranja y la belleza de su diseño que no ok mona china ya está y los otaku viven con la mano agrada al cuello no pasa desaparecido por nadie y como es común hoy en día en internet se bombardeó de muchas ilustraciones varias imágenes de la ahora denominada la waifu de Mc Donalds como podemos ver ok como podemos ver estas imágenes están muy bien dibujadas y que en cierta manera están hechas para crear un público muy joven de cierta forma las medidas están muy exageradas en todo aspecto nada parecido a lo que realmente es por lo que producción me dijo o sea yo mismo leyendo comentarios actualmente existen 110 imágenes subidas a la página R34 o sea realmente debe existir en diversas ilustraciones de cualquier categoría ¿verdad? ¿qué carajo es eso? voy a taparlo no le voy a mostrar nada a ver a ver a ver mi fue turbio el Ronald McDonald ya me hizo recordar el video de mi caña ahora que me pongo a pensar 110 imágenes es mucho 500 imágenes es un chingo de porno solamente veré tu historial de búsqueda pero que mi uuuh ya va a llegar los 1000 seguro escuela niños hoy apreciaremos el arte esto es arte aprecienlo pero esto no es del todo malo debido a que también los artistas crearon ilustraciones que hacían referencia a la familia Ford vengo mal de spacex family teniendo a Anya versión mcdonalds como protagonista y muchas otras imágenes muy bien dibujadas ok eso si esta bien sin duda cada día de la comunidad de anime en general y los artistas nos sorprenden con la rap ay la bebida esa que te mato te explota no se que mierda es jajaja que hijo de pu- en las que crean este tipo de espectaculares ilustraciones con el fin de convertir a cualquier personaje o simplemente pues agregarle un toque personal a una creación que bueno la comunidad siempre tendrá que apoyarla por lo que esperamos que en los siguientes días sigan sangrando más ilustraciones no tan fuera de lugar que sean más bonitas por favor y dejándonos una gran enseñanza que internet no perdona ni los otakus cuéntame en los comentarios que te pareció esta nueva waifu y si quieres comer tu mcdonalds suscríbete y comparte y deja tu mcdonalds ok me gusta creo que la dejamos hasta acá nomás ya listo porque ya el tema se va dispersando como pasó con de samsung también que una semana y se olvidan todo ya o bueno así es internet bye si lo se lo se mucha paja